Y hoy Antonio sabes que los lunes son día de moda en Buenos Días Canarias y vamos a continuar hablando de este asunto y de una nueva fragancia. Voy a recibir a nuestro invitado porque él acaba de sacar su segunda fragancia para la mujer. Enseguida vas a saber de quién hablo. Nos vemos mañana. Chao Marta. Pedro Palmas es uno de los diseñadores más reconocidos del archipiélago y ahora como les digo, además de moda, pues también se adentra en el mundo de la perfumería. Segunda fragancia Alma. Buenos días Pedro. Buenos días Marta, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, gracias por habernos acompañado hoy, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo definirías tu nueva fragancia? Pues, ¿cómo la definiría? Pues un poquito es el alma de la firma de moda, la firma de moda que tenemos. He querido sacar una fragancia un poquito más barroca, es decir, más intensa, más dedicada a la noche, está inspirada en la noche y en las estrellas. Y es un poquito para el vestir que nosotros tenemos de esta mujer sofisticada y elegante que nos pide esa ropa de noche, que es un poquito especial. Y habíamos sacado anteriormente en el 2017 Palmas, que es el agua fresca, que defina la firma, y ya nos hemos decantado por esta segunda fragancia intensa que es ya la bomba. Y además que el propio envase también es casi una obra de arte, ¿no? Una obra de arte. Sí hemos querido que sea todo un poquito, como te decía antes, barroco. Tiene una esencia floral muy buena, de nardos, azahar, ilangilán, vainillas, sandalos, ous, es muy rica. Que se nos queda en la memoria, ¿no? En la memoria, tiene una durabilidad muy buena, intensa. Y es creada por el perfumista todo hecho en Canarias, el perfumista canario Jesús Herrera, de la Casa del Perfume Canario, que ya tienen tiendas aquí también, en Tenerife y en Gran Canaria. Todo artesanal y hecha en nuestro archipiélago. ¿Y en qué momento decides también explorar este mundo paralelo al de la moda? Al de la moda, pues desde un principio todo diseñador siempre tiene como fetiche hacer la fragancia que defina un poco su línea, su ropa y su trabajo. Y siempre tiene como esa deuda pendiente con su público. Y yo no me iba de aquí, de este mundo, como quien dice, pues sin presentar la primera fragancia. Y ya una vez la aceptación que tuvimos con ella, pues ya decidimos presentar la segunda. Y ahora vamos a por la de hombre, claro. Ah, pues yo te lo iba a preguntar si también se lanzaría. Se lanzará este año, estamos ahí definiéndola. Ya tenemos el packaging y el paquetado, todavía no tenemos el aroma claro, pero estamos ahí en ello. Trabajando. Trabajando. Porque tú diseñas moda baño, diseñas también preta porté, preta couture, que ahora te preguntaré también un poquito más. ¿Tienes alguna favorita? O donde te sientas más cómodo. Con las dos, con las dos. Me gusta trabajar lo que es la moda baño, me gusta la investigación de los patronajes, de las formas nuevas, el colorido, los estampados. Y siempre aportar algo al mundo de la moda, porque siempre nos comentan que dentro del mundo de la moda está todo creado, todo inventado. Y yo creo que no, que todavía esto es un arte que tiene mucho que dar. De hecho, si ha durado a lo largo de todo el tiempo que existe las civilizaciones, todavía sigue aportando cosas y dando, aunque se renueva y se recicla y vuelven a salir líneas que hayan salido, pero siempre se aporta algo nuevo. ¿Tienes algún tejido, por ejemplo, para baño? ¿Algún tejido con el que te gusta especialmente trabajar? Me gusta trabajar mucho los complementos de baño, lo que son las casas, los pareos, los vestidos que soportan la prenda de baño y que la complementan y enriquecen, como se puede ver en los desfiles, como son los caftanes, los guardapolvos, todo ello. ¿Qué es el pré-à-couture? Para el que no esté familiarizado con el término. Vale, te voy a explicar. El pré-à-couture... Bueno, yo lo digo así como más canalizado. No, 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 canario esta vez está muy bien dicho. El pré-à-couture solo existe en Francia y está creado por la concejalía, se dice en sí, de la moda francesa, con el French Council, más o menos. Entonces, tienes que tener una serie de requisitos. Primero que nada, para hacer a-couture tienes que fabricar en Francia. Tienes que tener 20 personas contratadas, entre ellas bordadoras fijas que te trabajen tus prendas a bordar. Tienes que presentar una colección mínima de 50 vestidos al año y se exigen que cada prueba, cada clienta tenga su maniquí personalizado y un mínimo de 20 pruebas para pertenecer a la cámara, a la chambre de au-couture. Exacto. Entonces, nosotros no fabricamos en Francia, ya no podemos pertenecer, pero sí podemos hacer un pré-à-couture, que es un pré-à-couture alto. O sea, un pré-à-couture que no va a ser au-couture porque lo tienen ellos ya en su país y lo tienen como muy cerrado, que todo el mundo pueda acceder a él, más exclusivo. Es lo que define a la moda francesa, a la alta costura. Y nosotros hacemos el pré-à-couture, que es un pré-à-couture alto, de alta gama. Yo sé que tú te sigues poniendo con la máquina, en las manos, ¿verdad? Todavía coces. Sí, sí, yo cozo. El trabajo, o que la estás enseñando a hacer lo que tú quieres, es investigar y tú hacerlo también. O sea, tener... Y hay pocos couturiers que lo hagan, como puede ser Valenciaga, lo hacía, cocía él también, hay otros que no. Siempre me pongo a trabajar con las máquinas y con los tejidos, para saber lo que ellos me pueden dar y lo que yo puedo aportar. ¿Y suele variar mucho el diseño final o el producto final de la pieza, la prenda? Sí, sí, porque suelo trabajar mucho con maniquí. Hago los actual, hago las pruebas en maniquí y a partir de ahí ya me van dando todo y voy creando. ¡Qué maravilla! Con los tejidos los llevas a donde los quieras llevar y vas creando las prendas que con un patronaje base, pero a partir de ahí vas trabajando todo lo demás. ¿Y cuándo empiezas a coser? ¿En qué momento de tu vida te das cuenta de que esto es lo tuyo? No me gustaba. ¿Qué es lo tuyo? No me gustaba. No sé por qué, porque desde pequeño yo me acuerdo que me llevaba mi abuela, que antes no había grandes almacenes, no que sea muy mayor. Me llevaba a hacerme alguna ropa especial para un cumpleaños, una comunión. Una comunión, es verdad, yo me acuerdo también de eso. Y iba a casa de alguna señora que confesionaba, alguna costurera, alguna modista, y veía toda la casa llena de hilos. Y me daba cosa pisar todos los hilos que estaban en el suelo y todos los trozos de tela, los retales que van quedando cuando van trabajando. Y le cogí como aversión a eso. Pero bueno, ya después empecé y empecé a diseñar, empecé, entonces quería crear y aprendí a coser, claro. ¿Hay alguna persona que tengas en mente que te gustaría vestir, diseñar para ella, para él? Pues sí, me gustaba la reina de Inglaterra, más descanso que ya no puedo vestirla. Y me gustaría mucho vestir, me llama mucho la atención el personaje de Carlota Casiragui, la hija de esta mujer, de la princesa de Mónaco. Y me gustaría vestirla porque es el prototipo de mujer que mi firma la definiría como apropiada para ella. Exactamente. Aunque no descarto vestir a muchas más, eso está claro. ¿Cuáles van a ser las tendencias para la próxima temporada, primavera, verano? Si nos puedes adelantar ahora antes de despedir la entrevista. Despedir un poquito, pues mira, van a ser las siluetas que van a venir, van a venir muchas siluetas vaporosas, colores van a ser colores claros, muy pasteles, el negro seguirá, seguirá como tendencia. O sea, estamos en una tendencia a los oversights, pero no entran, las chaquetas oversights, los pantalones oversights y todas estas prendas de alto tamaño, pero es muy difícil, todavía vendrá como tendencia, pero yo creo que en el mercado no terminará de tener éxito. Todavía estamos con la silueta taller, que es la silueta de triángulo invertido, en el cual las espaldas son más hechas y las cinturas estrechas, que es un poco la que va a predominar durante todos estos siglos en la calle. Pues muy bien, Pedro Palmas, gracias por habernos acompañado, por habernos traído esta representación de algunos de tus productos, de tus creaciones, y te deseamos mucho éxito. Gracias, muy amable y un placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Buenos días.